Hola, soy Javier D'Amendi, director de la Desperta Ferro Contemporánea y vengo a presentaros nuestro número 30, que hemos dedicado al desastre de Anual, aquí podéis ver la portada, con un soldado de la Alcántara siendo derivado por dos combatientes arriceños. Nos trasladamos a Marruecos, año 1921, es el momento que España lucha por establecer el protectorado y aquel 22 de julio de 1921, como decía, se produjo el derrumbe de la Comandante General de Belinda. En los artículos vamos a ir retrasando esta primera ofensiva inicial, todos los pasos de la retirada española hasta la rendición y la masacre de Monterruy y también tendremos algún artículo dedicado a los bloqueos, a posibilidades españolas, al ejército español en África y a temas similares que nos sirven para completar la revista.